En el Ignacio Cubierto de los Comuneros de La Grita se llevó a cabo el 5 de mayo de este año 2011 el Encuentro Municipal de Sociedades Bolivarianas Estudiantiles con el desarrollo de la Gincana Reto al Conocimiento Bolivariano que tiene como propósito formar a los y las estudiantes acerca de la historia bolivariana a través de actividades recreativas. La finalidad de este Encuentro de Sociedades Bolivarianas Estudiantiles es para llevar a los estudiantes justamente la historia relacionada con nuestro libertador Simón Bolivar los hechos más resaltantes desde lo que es la preindependencia de Venezuela hasta los tiempos actuales que tenemos en nuestro país, 2011 y pues a través del juego, a través de esto pues llegue más al estudiante la información y la historia se vea de una mejor manera y no tengamos esa historia aburrida, sino esa historia divertida. Y pues aquí el día de hoy vamos a realizar la Gincana Bolivariana la primera Gincana Bolivariana con algunos juegos, algunas estaciones tenemos en la primera ronda, tenemos 6 estaciones cada estudiante va a realizar una estación por separado contestará las preguntas que están en el bol y una vez contestadas las preguntas pues continuará uno de sus compañeros seguidamente para así llegar a dar al cabo lo que es la Gincana del Encuentro Municipal de Sociedades Bolivarianas Estudiantiles. Se encuentran 12 instituciones participando en el día de hoy 6 niños representan cada institución en diferentes estaciones o retos que se les ubica en diferentes espacios de toda la instalación deportiva seguidamente deben ir a responder una pregunta referente a las sociedades bolivarianas y tienen varias opciones, un comodín se les resta o se les suma tiempo dependiendo de si contesta o no las preguntas esto es una actividad que se está realizando para motivar la participación, el estudio la intención académica y pedagógica que cada uno de los estudiantes deben estar motivándose a prepararse y a conocer todo lo de las sociedades bolivarianas. Los niños, niñas y adolescentes de diversas instituciones educativas participaron de manera activa y reflejaron sus apreciaciones sobre la actividad. Yo me llamo Leán Carlos Guerrero soy de la Escuela del Torneadero le presentamos al C070 estamos muy contentos saludos a todos buenos días, mi nombre es Mariano Leati Suárez Sánchez estoy representando al Colegio Santa Rosa de Lima estoy muy feliz porque porque vine a representar el colegio y a conocer y aprender sobre la vida de Bolívar Yo represento la Escuela Bolivariana Alberto Adriani me pareció muy bonito los actos estuvo muy bien porque enseña a los niños y los ayuda a tener una buena salud y gracias mi nombre es Anthony García Montoya representamos al NER 599 fue una actividad muy recreativa muy divertida la cual aprendimos la vida y obra del libertador Simón Bolívar nosotros somos los representantes de la Escuela Bolivariana Jauregui estamos aquí en el gimnasio de los comuneros en el encuentro de sociedades bolivarianas estamos participando con Juegos de Chicanas esto ha sido una experiencia muy grande hemos tenido muchos conocimientos sobre la vida de nuestro libertador y pues en verdad disfrutamos mucho porque esto va a ser una experiencia para toda la vida